Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, sí, entre 2, ¿verdad? Ya está. Entre 2 acá sale 2, acá entre 2, 20. Todavía se pueden entre 2. Entre 2 acá 1 y acá entre 2, 10. Y ahí termina, porque estos dos números ya no se pueden dividir entre un mismo número. O como regla práctica, si hay un 1, ahí queda. Y listo, ahora multiplicamos acá, 2 por 2, 4, y esta es la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!